El mundo fue y será una porquería Ya lo sé, en el quinientos y en el dos mil también Que siempre ha habido chorros, maquiavos y escapaos Contentos y amargaos, valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya, no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lobo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay amplas aunque va a ver, ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro Caradura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con Toscana, Nivel, Carpazo y Napoleón Tom Bosco y Damiñón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache De llorar la biblia Junto a un calefón Siglo XX Siglo XX Siglo XX Cambarache Problemático Y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que te va Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que la cura No se hirvía como un buey El que vive de las minas El que mata El que cura O está fuera de la ley